¿Todavía tienes Windows 8 en este 2023 y quieres actualizarlo a Windows 10 de una manera fácil, rápida y sin perder tus archivos y configuraciones y programas? Aquí te digo cómo. Como puedes ver, algunas características de este equipo son que tiene un procesador Intel Core i3 a 2.20 GHz de segunda generación. Realmente fue un procesador bastante bueno hace más de 10 años. Este equipo es de 2011, entonces prácticamente en este 2023 tiene 12 años, va para 13 años y en cuanto a RAM tiene 8 GB con 2 módulos. Tiene un sistema operativo de 64 bits y esto quiere decir que es un equipo bastante robusto para la edad que tiene. Entonces para poder actualizar a Windows 10 sin perder absolutamente nada, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a nuestro navegador web, incluso aquí nos da una advertencia que ya es necesario actualizar a Windows 10 o adquirir un nuevo equipo y en esta página vamos a escribir descarga Windows 10. Nos vamos a dirigir al primer resultado que es en la página de Microsoft. Si no encontraras esta página, en la descripción te dejo la liga para que llegues directamente a ella. Luego vamos un poco hacia abajo. Vamos a la opción que estás deseando instalar Windows 10 en tu PC. Damos clic en descargar la herramienta. Es un programa muy pequeño, entonces no va a tardar mucho en descargar. Ya que esté descargado lo ejecutamos, pulsamos en sí. Les comentaba que con esta actualización desde Windows 8 a Windows 10 no se van a perder programas, configuraciones o archivos personales de usuario, pero siempre es recomendable hacer un respaldo de todos tus archivos, de todas tus carpetas, porque al final tú no puedes prever si algo va a salir mal y tengas que hacer una instalación en limpio del sistema operativo. Vamos a aceptar los términos de licencia. También te invito a que si este video te es de utilidad, no olvides suscribirte a este canal, pulsar me gusta en este video, compartirlo con tus amigos y amistades. También puedes activar la campana de notificaciones para que cada vez que haya un video nuevo, la plataforma te avise. Y si gustas y quieres apoyarme, puedes volverte miembro del canal. Con esto tú me ayudas para que yo pueda crear más videos como este. Además puedes buscarme en todas las plataformas como Tecnología Fácil o Tecnofácil MX y en mi otro canal Tips y Soluciones. Vamos a dejar esto tal cual como aparece aquí y pulsamos en Siguiente. Este proceso va a llevarse unos minutos, pongo cámara rápida y nos vemos en un momento. Desde que inició la descarga de los archivos para la actualización hasta este punto, en este equipo se llevó poco más de una hora diez minutos. Esto obviamente puede variar dependiendo de las características de tu equipo y también dependiendo de la velocidad que tengas en tu Wi-Fi. Ya estando aquí, vamos a pulsar en Aceptar los términos de licencia. Bueno, llegando a este punto, pues solamente resta instalar. El equipo se va a reiniciar. Es muy importante y sí hago mucho énfasis en esto, en que hagan un respaldo de todos sus datos, de sus archivos personales, de sus carpetas. Aunque el procedimiento es muy seguro, si algo sale mal, pues ustedes ya van a tener respaldados todos sus archivos importantes. Y si no lo ocupan, pues qué bien. Al final de cuentas, ese es el objetivo de esto, que no pierdan nada. Bueno, entonces ya estando en este punto, vamos a pulsar en Instalar. Esto también se va a llevar cierto tiempo. Pongo cámara rápida y nos vemos en el siguiente paso. Bien, en este punto se fue la luz, por eso es que se oscureció un poco el fondo de la pantalla. Pero como estoy trabajando en una laptop y grabando con un teléfono celular, pues espero que dé tiempo a que se grabe todo y que concluya la actualización de este equipo. Casi ha terminado este proceso, voy a meter un poco de velocidad porque se fue la luz y por eso quedó todo lo demás en oscuridad. La pila afortunadamente de esta laptop no se ha terminado. Creo que es la pila original y con más de 12 años, pues hay que meter un poco de velocidad. Todos estos procedimientos son opcionales. Yo los apague para ir más rápido y ahora lo que restaría sería actualizar el sistema. Pero básicamente ustedes pueden ver que ya he pasado de Windows 8, 8.1 a Windows 10. Les muestro el sistema. Sigue teniendo la configuración, el botón de inicio de Windows 8. Pero aquí podemos ver que ya tenemos Windows 10 Pro. Obviamente esto se va a pasar a la misma versión equivalente de Windows que tenemos. Si teníamos un Windows 8.1 Home Basic, en Windows 10 sería Windows 10 Single Language. Si la versión hubiera sido Windows 8 Home Premium, en Windows 10 será la versión Windows 10 Home. Si ustedes quieren cambiar de una versión básica a una versión Pro, pues tendrán que ingresar una clave de producto acorde a la versión que necesitan. Como pueden ver, los programas se han conservado. También los datos del usuario. En este equipo, obviamente, falta hacer algunos ajustes, actualizaciones. También por lo que veo, hay que actualizar el controlador de pantalla. Quizá haya que actualizar varios controladores más. Eso lo podemos ver en el botón derecho del mouse. Configuración y nos va a llevar directamente. En esta computadora no me permite ir directamente porque tiene un cambio en el botón de inicio. Y esto lo conservó aún con Windows 10. Pero aquí puedo ir a este equipo. Botón derecho del mouse. Administrar. Sería administrador de dispositivos para encontrar los controladores faltantes. Y son pocos realmente los controladores faltantes. Aquí lo recomendable es que vayan a configuración. Se van a dirigir a actualización y seguridad. Y van a buscar las actualizaciones que haya disponible en Microsoft para el sistema operativo y este equipo. Yo en este momento no puedo hacer esto porque, como les mencioné, no tengo luz eléctrica. Entonces mi Wi-Fi se apagó. Pero, básicamente, ese sería el procedimiento. Y de esta forma es como podemos actualizar en este julio de 2023 una computadora con Windows 8.1 de 2011 a Windows 10. Conservando todos nuestros archivos, programas, configuraciones y datos personales de una manera muy fácil, rápida y efectiva. Sin necesidad de reinstalar el sistema operativo. De formatear el equipo y de hacer un respaldo. Obviamente, esto último es lo más recomendable porque, si hay algún contratiempo, vas a tener respaldados tus archivos importantes. Yo te agradezco por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en un próximo tutorial. Muchas gracias.